Viene por el hecho y el compromiso que tenemos como esmeraldeños en fortalecer los niveles académicos de nuestros profesionales y técnicos, así como mejorar la calidad del servicio eléctrico de esta prestigiosa institución. El convenio tiene el alcance de mejorar el sistema de iluminación de los accesos a los predios universitarios, así como internamente el desmontaje y montaje de ciertos transformadores de distribución adquiridos por esta institución. Nuestra preocupación y nuestro compromiso está y seguirá estando en que nuestros estudiantes esmeraldeños sean los beneficiados al final de toda esta gestión que estamos haciendo conjuntamente con la universidad y la suma de esfuerzos son los que contribuirán en el aporte y el desarrollo de nuestra provincia de Esmeralda. Ahora, el tema de las prácticas, el apoyo a los estudiantes universitarios. Sí, damos total apertura a través de esta firma para que los estudiantes universitarios puedan acceder a nuestras instalaciones, a cada uno de nuestros departamentos y procesos y así logren adquirir la experiencia requerida para su vida profesional una vez culminados sus estudios. ¿Qué tiempo le trae? ¿Qué compañeros? Tiene un...